Out in the street, they call it murder Out in the street, they call it racism, imperialism, capitalism, colonialism, fascism, hierarchies, and a gran quota of egoism Canto para la villa, para la población, favelas canteriles, nos falta educación Canto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización No somos rebeldes, somos revolucionarios, no crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios No sirven los políticos, nunca nos representaron, esto no es misticismo, es realidad que está explotando Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Out in the street, they call it murder Vine para revivicar y tu visión del mundo reconsiderar Vine para revivicar y tu visión del mundo reconsiderar Como una leona, como una campeona Defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona El fuego no perdona, mi fe no me abandona Discurso simple y a los gigachones se incomoda Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente Somos nuevas semillas, nacimos independientes Poder para la gente, no estés indiferente Un pueblo con hambre está enojado y eso se siente Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta, 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 alert no england, no france, no scotland, no wales